Mira, estos son huelles. Usted puede creer que estos son huelles. Mira, lo voy a acercar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Huelles. Un montón de huelles en una jaula. Un montón de huelles en una jaula. Entonces, miren la vista que tiene esta casa. Esta es una casa de un amigo. Nos criamos juntos. Otra casa bella. Este es el pueblo allá abajo. Bello, bello, bello. Mira esta palma de coco y muchos barrios.